1, 2, 3, 4 Amor, has decidido por terminar nuestra historia Y yo no encuentro la manera de aceptarlo Dejarte que te vayas, me estás partiendo el alma Te vas y junto a Dios te llevarás todos mis sueños Porque después de ti ya nada más me importa No sabes cuánto diera porque de mí jamás te fueras Voy a llorar por ti, cariño mío Voy a extrañarte cada día de mi existir Voy a llorar por ti en este olvido Porque me dejas, amor mío, a sufrir Yo sé que siempre di lo que de mí necesitaste Tal vez te vino a ver de darme por completo Pero lo hice por amor, ahora sé que fue mi error ¿Qué más? Yo ya no puedo detener tus intenciones Y que te marchas aún sabiendo que te amo Pero no sabes cuánto diera porque de mí jamás te fueras Voy a llorar por ti, cariño mío Voy a extrañarte cada día de mi existir Voy a llorar por ti en este olvido Porque me dejas, amor mío, a sufrir Y esto es La Esencia Norteña Si ya te vas, no he de llorar Ni de entregarme a la tristeza de un adiós en soledad Porque el amor se despedió Ya no hay regreso, ya no hay vuelta más atrás Ya no hay caricias, ya no hay caricias que no puedan arreglar Por el que partió El amor se fue Nos abandonó Nos cerró las puertas en la cara y se cansó De tanto egoísmo que existía entre los dos Y el amor se fue Buscando ser feliz Porque con nosotros ya no podría vivir Solo hay dos culpables por haber actuado así Somos tú y yo Si ya te vas No he de llorar No he de llorar Ni de entregarme a la tristeza de un adiós en soledad El amor se despedió Ya no hay regreso Ya no hay regreso, ya no hay vuelta más atrás Ya no hay caricias que no puedan arreglar Por el que partió El amor se fue El amor se fue Nos abandonó Nos abandonó Nos abandonó Nos cerró las puertas en la cara y se cansó De tanto egoísmo que existía entre los dos El amor se fue El amor se fue El amor se fue Buscando ser feliz Porque con nosotros ya no podría vivir Solo hay dos culpables por haber actuado así Somos tú y yo Somos tú y yo